Sí, en el municipio de Malvinas Argentinas. El fin de semana tuvo la presencia de la familia de León y amigos de León en el municipio. Contanos un poco cuál ha sido la experiencia y qué ha pasado este fin de semana con respecto a este caso. Bueno, nosotros el día martes hemos recibido a la familia de León, que fue invitada a charlar con nosotros porque el intendente pidió que los recibamos para que podamos conocer el caso y en función a eso trabajar para colaborar con el tratamiento paliativo que está recibiendo el leoncito y también para poder recaudar fondos y bueno, asesorarlo también en otras áreas como la de salud, la de discapacidad. Contanos cuál es el problema de León para que la gente pueda interpretar exactamente de qué estamos hablando. León tiene una enfermedad neurodegenerativa. Leóncito nació sin tener ningún síntoma, pero a partir del desarrollo se fueron manifestando y en lugar de su desarrollo evolucionar, involucionó, con lo cual perdió la posibilidad de caminar, de sentarse, de hablar, tiene algunas dificultades para la deglución. Entonces, bueno, acá en el municipio tratamos de, en primera instancia, de escucharlos y acompañarlos y después ir viendo con qué áreas podíamos ayudar. Por otro lado, el doctor Cancio armó un proyecto de ley para poder hacer algo en relación a lo que es detección temprana de la enfermedad. Con lo cual, si esta ley se aprueba, esta patología va a poder ser detectada desde el embarazo y también, cuando el chiquito nace, cuando los bebés nacen, que se les hace el estudio del FACE, poder incluirla dentro de las 10 enfermedades que se buscan detectar. ¿Cómo calificarías la reunión del fin de semana? Bueno, nosotros el viernes estuvimos acá en el municipio, les dimos el espacio a los papás para que puedan venir a contar de qué se trata la enfermedad del FITACH, porque también la idea es que haya difusión, porque hay muchos chicos que la padecen y todavía no tienen un diagnóstico claro. Entonces, nosotros estuvimos acompañando, estuvo presente el doctor Cancio, el señor Becerra, que también estuve presente yo, acompañando a estos papás, apuntando firmas también para que esta ley pueda salir adelante para la discusión de la enfermedad y, bueno, sobre todo, haciendo el acompañamiento a la familia, que es lo que el intendente nos pide, estar cerca. ¿La campaña consiste en...? La campaña consiste en juntar tapitas y celulares sin desuso, porque eso es lo que a los padres les sirve, tener capital para poder seguir adelante con la investigación y con la difusión, porque ellos lo que quieren hacer es formar una asociación donde también puedan apoyar a padres que sus hijitos tengan esta enfermedad u otras de las tantas que hay que se desconocen, ¿no? Sí. ¿Dónde deberían dirigirse las donaciones de celulares y las tapitas? Lo que pueden hacer es entrar a la página de Facebook juntos por León y comunicarse con la mamá por mensaje privado o mismo en la página en el muro y ellos están recolectándolos, se acercan y las recolectan. Si no, también desde el municipio hemos hecho una acción entre todos los compañeros y también estamos juntando tapitas y celulares porque creemos que es una causa que debe ser acompañada de todos lados. Muchísimas gracias, María. Gracias. Gracias.